Hola, soy Jörgs y vengo a presentaros esta vez no un modelo más de la gama SFAER, sino un complemento para casi toda la gama. En realidad, para los que tienen una herrilla aquí, que saca una cinta que hace, digamos, recura la cinta que viene por aquí. Pues ahora lo entenderéis. Consiste en una especie de musleras que llamamos pantarnés, se basa en el sistema que recientemente hemos inventado, denominado efecto pantalón, por eso de pantarnés, una mezcla entre pantalón y arnés, y básicamente lo que hace es, si ya este arnés, sobre todo, el más completo de nuestra gama hasta ahora, bueno, más completo con esto, ya nos sujeta por un montón de zonas, es decir, reparte muy bien las tensiones que genera colgarse del mismo. Con esto todavía lo aumentamos más. Ya os iré explicando por qué lo inventamos. Concretamente nos surgió por una aplicación específica. Bueno, me está costando un poquito. Tenemos que conectar la banda vertical aquí a la doble herrilla, en este caso. Podría ser una herrilla sencilla para los arnés de altura, pero bueno, en este caso, a la doble herrilla de aquí. Y luego simplemente tenemos que apretar las paneras, las musleras, las cuatro, en este caso, cintas que llevamos en el muslo. Para personas más pequeñas, ponemos la cinta vertical, la ponemos a media altura de la cadera, es decir, que no vaya haciendo curvas, que no se desvide, y luego apretamos las tiras. Entonces lo que conseguimos así, además queda aquí una esquina, un extremo, voy a bajar un poco la cámara para que se vea bien. Queda aquí un extremo donde todavía se podría conectar otro sistema para un pantarnés más largo, un pantarnés largo, o incluso para poder estar en largas permanencias, por ejemplo, para películas donde una persona está haciendo dar caldo, lo que sea, puede estar colgando, soportándose de los pies, es decir, descargando el peso en la planta de los pies. Bueno, ya nos entenderéis, si queréis, o si surge la gana. Entonces este complemento, el pantarnés, se pone uno en cada pierna y luego de aquí se regula. Con lo cual, parte del peso que tengamos que soportar cuando colgamos, sobre todo de aquí de la cadera, pues se va a la pierna y resulta súper cómodo. ¿Por qué inventamos esto? Porque vendemos material para una disciplina o una actividad que inventamos por nuestra parte, bueno, al menos seriamente, que es el sexo en suspensión aérea o el sexo en suspensión elástica. ¿En qué consiste? Pues básicamente en hacer sexo en inragilidad relativa, es decir, no teniendo que apoyarse en superficie, sino colgando. Algo muy espectacular, que supongo que el día que se abra en una película, la gente lo querrá probar y entonces empezaremos a sacar, digamos, beneficios de toda la investigación que estamos haciendo. ¿Qué pasa con el sexo en suspensión aérea? Obviamente que las cintas que en este arnés y en otros de los nuestros vienen de aquí de la escuela, o sea, de los riñones y pasan a las ingles, nos cubren, sobre todo a las chicas, parte de las zonas interesantes. El sexo aérea también puede darse entre gente del mismo sexo y en el caso de los hombres, pues bueno, pues suele necesitar bastante la zona que no cubres. Entonces, ¿qué ocurre? Si estas cintas, las que nos vienen de atrás y las que nos vienen de las ingles y nos van a la lado contraria, pasan por aquí abajo, pues obviamente aquello molesta para poder hacer sexo en suspensión aérea. Por lo cual, tuvimos que modificar o hacer una serie de nuestros arneses S-Faer, de nuestra amplísima colección de arneses S-Faer, para que dispusiera esa zona libre, no es el caso de este arnés, luego voy a ponerme este, me quitaré este, voy a poner este otro, para que veáis que es compatible, el sexo aérea S-Faer es compatible con un montón de arneses de nuestra colección, básicamente con todos aquellos que lleven el plus. Y en adelante sacaremos, bueno, tendremos que ir pensando cómo hacer para que salgan los arneses con la posibilidad de añadir más adelante esto. Es decir, me daña con la preinstalación de esta placa, de esta placa doble o simple, y luego así quien quiera pueda colocar estas otras bandas. Nuestro objetivo siempre con la gama S-Faer es hacerlos los menos aparatosos posibles, sobre todo en volumen, este no es el menos aparatoso, indudablemente, es difícil meter esto debajo de la ropa, se podría, se podría incluso colocar uno encima de otro, dos iguales, uno encima de otro, pues para cubrir los estándares más exigentes en seguridad en alguna de nuestras actividades, como pueden ser los altos encordados. Pero en principio, así, si falla uno, la punición a uno, pues no te tienes por qué matar. Bueno, este arnes no me ha quedado del todo simétrico. Tengo que tensar un poco de aquí, de aquí, bueno, tampoco tiene demasiada importancia, porque lo que quiero mostrar ahora es cómo funciona esto. Entonces, a ver si me da para conectarme a las cadenas. Sí. Ya. Vale. Pues ahora, incluso si llevara, si me soltara las cintas que pasan por debajo, pues estaría, ahora precisamente no, esto ya va soportando, sobre todo en la zona de vientre y pecho, ¿no? Pero, si nos ponemos así, pues ahora noto como cierta presión, muy llevadera, muy ligera en las piernas, que además podemos regular, si nos molesta en una zona determinada, notamos demasiada tensión, aflojamos un poquito ese para que se distribuya el peso, es decir, las tensiones en el resto del equipo. Ya veis, bueno, se pueden hacer pantalarneses más largos, en principio para mí me sobra con esto, porque ya una cinta aquí abajo, justo en la corva, nos molestaría. Se podría hacer un pantalarnés más largo, que nos llevara también a todo el tobillo, incluso que nos llegara hasta la suela, para, al fin y al cabo, estar colgando, pero como si estuviéramos de pie, ¿entiendes? Así mismo, pero a la altura que haga falta, por ejemplo, haciendo de ahora el cabo, colgando de aquí, pasando una cuerda que parece que viene del cuello, pero en realidad tienes que estar ahora es así, y lo que estás haciendo es soportar el peso con los pies. Es la función del pantalarnés. Obviamente, un arnés que llega hasta la planta del pie nos impide hacer saltos, porque en el momento de los saltos, ¡pam!, nos haría a tope, pero con esto no tenemos ese problema, con el pantalarnés hasta la rodilla no tenemos ese problema, y amplía mucho la zona de contacto. Con lo cual, para usos prolongados de arnés, o para personas a las que le molesta, no consigue que los efectos A7, A1 y A2, nuestros nombres de los arneses, que no le molestan aquí, es decir, que siempre le están molestando, pues simplemente suelta estas cintas, como podría estar aquí atrás, esta y esta, a ver si se ve como disminuye la tensión aquí en la rama, y ahora tengo menos, menos molestia, bueno, menos molestia, menos carga en las nalgas, de hecho no me gusta absolutamente nada, ya no me molestaba antes, pero bueno, tengo menos carga en las nalgas, y más carga en las piernas, con lo cual, pues bueno, para ponernos en el frontal, pues bueno, lo que soporta es, sobre todo aquí en la zona de cintura, y hay un cierto rendido también hacia el culo y tal, ¿no?, pero bueno, para nada, simplemente, es un complemento, y para el pantarnés, ahora, si nos lo dejamos puesto, si puedo, es la primera vez que lo intento, dejármelo puesto, sacamos el pantarnés del resto del arnés, del arnés integral, en este caso el ROG, que A1 y A2, y voy a atretarlo un poquito de aquí, para que no, al sacarme el arnés no se me salga, y a ver si me los puedo quitar, sin generar mucha, nada, sin perder mucho tiempo, sin pasar mucho tiempo, y sin generar desastres aquí, con una vez que sería con el otro, para aquí para tratar, parece que va a poder costar, pero, sí que va, bueno, se me ha salido un poco el pantarnés, esto vamos a tener que regular de nuevo, pero, me quito el ROG, me ha desbalzado, para que se vaya bien de las, desalzado, y ahora, este pantarnés, me lo puedo volver a subir, que se va a abrir muy bien, también lo puedo abrir, pero bueno, si lo abro ahora, se me cae, entonces, lo que me interesa, es, cogemos el otro arnés, es uno de cuatro puntos, riñones, ombligo, móvil, cadena y cadena, es decir, es un ROG K12, porque tiene el efecto asiento 1 y el efecto asiento 2, hay una cinta larga, bueno, esto de atrás, esto es el conector de riñones, y vamos metiendo, a ver aquí, una cinta larga que está desmadrada, la voy a abrir, y luego la coloco en directo, entonces, tenemos el arnés, bien, aquí hay una conexión, se me ha quedado esta cinta por ahí perdida, ahora, mejor que, lo suelto, claro, a quien diseña los arnés, no le cuesta tanto distinguir donde va cada pieza, pero bueno, los clientes también se terminan acostumbrando, aquí metemos la pierna, un poco, no molesta un poco, para tardarse al meterlo, lo más práctico, por supuesto, es ponérselo cuando ya está el arnés de cintura o el intervalo colocado, pero bueno, vale, nos colocamos, conector de riñones a la altura de los riñones, dentro de la espalda, nos colocamos los conectores de cadena y cadena en las cadenas, aquí el conector es móvil, lo único que falta es el repaso, la uvia invertida de allí, bien, vamos a empezar por conectar el tanto arnés, para que veáis como funciona bien, lo bien que funciona, con un arnés simplemente de, voy a abrir un poquito aquí, para poderlo subir todo lo necesario, vale, entonces, como aquí tenemos esta herrilla, que está libre porque le he quitado la cinta, que iba al paso del muslo, pues lo conectamos aquí, esto, me lo puedo colocar más adelante, lo cual resulta más cómodo de gestionar, pero bueno, sin más, ahí apretamos, e incluso, trabajando las cintas de, las cintas de ingles y tal, vamos a colocar libres, y apretando solamente el pantarnés, el arnés de muslo, pues ya podríamos colgar de aquí, sintiendo como nos sujeta de la pierna, y no tira para nada de la cintura, porque sin el pantarnés, esto se nos sufría, si colgáramos de aquí, solamente con nuestro cinturón, se nos sufría para arriba y molestaría, vamos a poner el otro, la taparnera, voy a hacer lo mismo, voy a aflojarlo un poco, con las cinturas de nuevo en plata es simplemente tirar de donde corresponde, haciendo un poco de palanca, esta va por delante, si ya ves que este arnés, a diferencia del otro y a diferencia del pantarnés, tiene las heridas brillantes, cosa que ahora cada vez hacemos menos, porque por defecto las hacemos ya pulidas, bueno, pulidas, tratadas, marteladas, se podría decir, con esa terminación mate, que tan interesante es para las actividades esténicas, las artes esténicas, vale, ya tengo apretado el pantarnés, no tengo ninguna de las cintas de efecto A1, esto se podría quitar, porque para sexo en suspensión aérea o suspensión elástica, esta colita no sirve para nada, más que para molestarnos aquí, y con una cinta solamente de cintura, y luego, el pantarnés, pues podemos conseguir colgar con una comodidad sorprendente, ya resulta cómodo el efecto asiento, ya resulta cómodo el efecto asiento, comparado con arneses que no llevan efecto asiento, pero es que esto es una viviría, incluso nos podemos poner en suspensión, porque al tener esta cinta por la pelvis, pues ya no sujeta, y aquí claro, aquí se nota tensión aquí en la cinta, este arnés, no en la cintura, este arnés no distribuye como antes por la culera y por la espalda, pero para quedarse sin suspensión es súper cómodo. Sirve también para bandicines, bandidas de conexión en otras caderas, incluso el bandicines y bandidas, cuando los conectores de las caderas se reúnen en uno solo, y se hace con un solo haz de gomas, que hoy por hoy es el uso más extendido, más frecuente, pero es un arnés que va de maravilla, gracias a este invento, al efecto pantalón que crea el pantalón. Pues eso es todo, cualquier duda de tenerais, que estabas unos contactas, y pues os invito a probarlo, sobre todo a profesionales de la danza, y de ese tipo de artes escénicas, incluso de efectos especiales, porque viene muy bien esto. ¡Hasta luego!